Feliz desgraciada, ¿cómo pudiste planear una cosa si te volviste loca? Cuidado con lo que decís, hermano, ¿eh? Que ahora tu libertad depende de lo que yo diga o calle. Que me pagas a mí, vaya y pase, pero a tu propio hijo. Por favor, ¿desde cuándo te importó Mariano? Desde siempre. Y por si no lo sabés, me mantuve todos estos años a tu lado por Mariano. Ajá, bueno, pero a mí ahora ya no me importa. ¿Y vos? Me vas a pagar una a una las cosas que me hiciste. Nunca pensé que fueras tan vengativa. Usted es un sálvese quien pueda, yo me quiero salvar. No me digas, ¿y cómo vas a ser contando una a una nuestras intimidades o te olvidaste que estuviste en todos mis negocios? Soy una arrepentida, Álvaro, así que tendría inmunidad. Bueno, sos una arrepentida, sos una basura. Bueno, no me ayudaste a encontrar otra salida. Yo no hubiera querido llegar a esto. Lo lamento. Demente, chantajista, traidora, sos una perra. Sí, soy una basura, igual que vos. Ni más ni menos. Mi amor, lo que yo más quiero es casarme con vos. Pero estás con la cabeza en otro lado. Sí, con esto del parto tengo la cabeza en otro lado, no te lo voy a negar. ¿Vos preferirías esperar un poco con lo nuestro, no? Si me esperás, no estaría mal. Eso sí, postergamos el casamiento unos días, pero con una condición. ¿Cuál? Que no te vas a enojar. No, no, ¿cómo me voy a enojar? Se trata de tu hijo, ¿no? Sí, mi amor. Te amo, te amo. Matías, ¿viste a Julieta? Sí, la vi hoy temprano, ¿por? Porque dejó una carta como si tuviera intención a irse de acá. Con razón. ¿Con razón qué? Nada, que la vi medio rara y hoy me hablaba como si se estuviera despidiendo. ¿Tú qué la conoces? ¿Sabes dónde pueda estar? No, la verdad que no, pero te puedo ayudar a buscarla. No, 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 está bien. Primero quiero hacer unas cosas. Gracias. A ver si encontramos algunos dibujitos. Yo no miro más dibujitos, papá. Está bien, bueno, una película entonces. Poné lo que quieras. Bueno. ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? Es aburridísimo. Poco, poco tiempo, mi amor. Tené paciencia. Después vos y yo vamos a hacer un viaje. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿Dónde te prometí? A Disney. Ay, qué bueno, me encantaría ir a Disney. Ya lo sé, lo sé. Por eso te digo, después de Disney podemos ir a París, podemos ir a Nueva York, a donde quieras. La vamos a pasar muy bien. Ojalá. Sí, sí, claro que sí. Nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido, ¿te parece? ¿Y qué va a decir la abuela? Nada. No, espero que no diga nada porque la verdad que no me gustaría que se entere de todo esto. Pero es que yo le dejé una carta a la abuela y a Pedro. ¿Cómo que le dejaste una carta? ¿Qué le pusiste? Que quería ser mi vida. ¿Nada más? No, nada más. Además yo estoy muy enojada con Pedro. Es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Porque me hizo una promesa y no me la cumplió. ¿Qué te prometió? Decime qué. Que no iba a estar más con Ana y yo los vi besándose. ¿Cómo que los viste? ¿Cómo que los viste besándose? Está muy mal, está muy mal no cumplir con las promesas. Está muy mal. Yo te dije, Once, ¿eh? Pedro es una basura. Vos no me querés creer, pero Pedro es una basura. ¿Entendés? Ven. Cecilia está tan resentida que es capaz de decirle cualquier basura al fiscal con tal de que me dejen preso. Bueno, pero todo lo que diga habrá que probarlo, ¿no? Sí. Y espero que tengan en cuenta su estado mental. Nunca, nunca pensé que pudiera hacerme esto. Ay, yo sí. Conociéndola, era la reacción más previsible. ¿Por qué? Y porque sí. Cuando está bien no puede soportar la felicidad de los demás, imagínate ahora. Sí, es cierto, tenés razón. Yo ya no sé qué más hacer, no sé qué más hacer. ¿Y por qué no empezás por apoyarte en Pedro y en mí? ¿Puedo contar con ustedes? En realidad no puedo, no debo hablar por Pedro, pero conmigo, sí. ¿Y el resentimiento que me tenías, Victoria? Una vez te lo dije, Álvaro. Si sos capaz de aceptar a Pedro como tu hijo, yo voy a ser capaz de enterrar el pasado. Y cumpliste con tu palabra. Sos una gran mujer. ¿Qué es posible? ¿Cómo puede ser que demoren así? Bueno, pero es así, es un bebé chiquitito, no hay trabajo de parto. Yo voy a verte, déjenme los cadáveres. ¡Pará! ¡Dónde vas! ¡Toti! ¡No, que tengo derecho! Pero nos están operando, ¿cómo vas a ir ahora? ¡Calmáse! ¡Utá, tú sí! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Nada, que la ansiedad de Toti es incontrolable. Tomá. ¡Dame, vuelvo! ¿Hay alguna realidad? No, todavía me están operando. ¿Y no hay nadie para preguntarme? ¡Ay, otro más! ¡Pero que se tome carma! Bueno, bueno, bueno. Tomá. Juntemos los caramelos, juntemos. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Eh, doctor? A ver, ¿quién es el papá? ¡Yo! Yo, yo, soy yo. Bueno, es un varoncito. Mamá está bajo los aspectos de la anestesia y, bueno, el bebé, teniendo en cuenta las condiciones que inició, está bastante bien. ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Por favor, por favor, le pido que colabore. Ah, perdón, perdón. La bebé va a estar en observación y la mamá se tiene que recuperar. Por favor. Ok, tranquilicen. ¡Papá! 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 ¡Mariano! ¡Mariano! Tampoco está este desgracio. ¿Qué pasó? Estoy buscando a Mariano. ¿Por qué? Julieta desapareció. ¿Qué? Como lo oye, escribió una carta diciendo que quería irse lejos. Que no quería estar con Mercedes ni conmigo. Pero no entiendo por qué hizo una cosa así. Fue por mi culpa. ¿Por qué quisiste? Le prometí algo que no le cumplí. ¿Qué le prometiste? Que ni voy a estar más contigo. ¿Cómo? Fue justo después de la muerte de la mamá. O sea que vos todo lo que me decías era por esto. Déjame explicar. No, no, no me expliques nada. Es clarísimo. Pedro, ¿cómo le vas a prometer a una nena de 12 años que no vas a tener hijos? La verdad que no entiendo cómo hiciste una cosa así. ¿Por qué querías que hiciera? Estaba muy mal, se sentía muy mal. ¿Qué le iba a decir? Todo lo que me venís diciendo es un invento. No, no, era cierto. Pero eso no tiene nada que ver. La niña seguramente nos vio besándonos y... Se sintió traicionada. No es la única. Ana, trata de entender. Eso era una niña. Si algo le sucede, va a ser mi responsabilidad. Cualquier cosa que le pase, va a ser mi responsabilidad. Vos no sos responsable de nada. ¿Sabés por qué Julieta está así? Porque le afectó lo de su mamá. Por eso hace esas cosas. Sí, pero ella confió en mí. Yo era la única persona en el mundo en quien confiaba. ¿Y qué fue lo que hice? Era una niña. Fue lo peor que pude haber hecho. Pero vos no rompiste ninguna promesa, Pedro. Si entre nosotros no pasa nada. Sí, pero... Pero fue un beso, nada más. No es tan grave. Si ella lo hubiese visto, le hubiese dado una explicación y terminaba ahí. Nada más. De esa manera tú lo ves. Yo lo veo de una manera distinta. Yo rompí una promesa. Bueno, ok. No sé de qué manera los ves y no voy a poder cambiar tu cabeza. Pero ¿sabés qué? Me parece que lo hiciste mal de entrada. No le podés decir una cosa así a una niña de 12 años. Bueno, sí, esto es una situación especial. Pero ¿sabés qué piensa ella? No la ayudás. Porque ella piensa que con vos puede hacer lo que se le antoja, que puede hacer lo que quiere. Entonces cuando no respondes a eso, hace estas cosas. O sea que tú piensas que yo lo hice mal. Sí, la verdad que sí. Gracias por la ayuda. ¿Qué pasa? ¿Ahora te vas a enojar vos? Ah, o sea, ahora resulta que yo no la puedo enojar. Bueno, está bien. Enojate tranquilo, Pedro. Enojate tranquilo. Si es el latido de tu corazón, el que está palpitando. Y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Si por dudar, por callar, por vencer, sigues fiel a tu buena intuición. Por amor, por amor, por amor, hay que dejarse la vida desnuda y total. Por amor, por amor, se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista. Hasta que el alma resista. Hasta que el alma resista. ¿Un varón? ¿Un varón? ¿Un varón? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué chiquito, ¿no? Dice que no llega a un kilo 900. Muy chiquito, ¿no? Y bueno, para prematuro más o menos lo normal, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, cómo está el bebé? ¿Está? Ah, sí, claro, pobrecito, está en la observación. Me pregunta cómo está Lisa. Ah, ¿y Lisa? ¿Cómo está Lisa? Claro, claro, sí. Y está un poco cansada, ¿no? Es lógico también. Claro, claro. Bueno, bueno, cualquier cosa nos llaman, ¿eh? Bueno, un beso, un beso. Ay, Dios mío, pobrecito. Vamos, tranquilízate, querida. Ay, pero qué, pero qué, me da miedo, pobrecito, que le pueda pasar algo. Ay, Dios mío, que estén bien los dos. No, 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 no. Mira, vamos a rezar para que tanto Lisa como el bebé se repongan pronto. Ay, gracias, señora. Digamos que pongas así, vamos a rezar mucho, 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 mucho. Y no le dije antes que era la madre porque seguramente me iba a hacer preguntas que no iba a poder contestar. Sufriste mucho más que yo. Tu ignorancia te salvó de extrañarlo. Porque es muy doloroso ver crecer un hijo a la distancia, como me pasó a mí. Vos sabés que yo siempre quise tener más hijos y Cecilia se oponía. Yo le insistía y ella no quería. Después empezó con el problema del alcohol y, bueno, ya me lo saqué de la cabeza. Oh, a mí también me hubiese gustado tener más hijos. ¿Y no se dio? No. Claro que para tener más hijos se hubiera necesitado también tener una pareja. Nunca volviste a armar una pareja, ¿verdad? La verdad que no. Victoria, vos nunca me olvidaste, ¿no es así? ¿Cómo que Julieta no aparece? Escúchame bien, no hagas nada hasta que yo llegue. Pedro, escúchame. ¿Dónde la vas a buscar hasta ahora? ¿Pedro? Julieta, que no aparece por ningún lado. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Que María no puede tener que ver con todo esto. Va a ser mejor que vayamos a la estancia. Sí. Victoria. No te olvides que me debes una respuesta. Tómalo calentito, hija. Gracias. ¿Dónde pudo haberse metido, eh? No sé. No sé, estoy tan preocupada. Pero la verdad que podría haber llamado, ¿no? Sí, podría llamar. Permiso. Sí. Disculpe. Yo sé que están con el tema de Julieta, pero... ¿Qué pasó, Rosa? Nació el bebé de Elisa. Ah, menos, menos mal. Qué suerte. Pero me esperaba para... Sí, se adelantó, eso. ¿Y cómo está ella y el niño? Está bien. El nene lo están controlando, ¿no? Como es prematuro. No, pero todo va a estar bien, vas a ver. Sí, ya sé, pero bueno, una se preocupa, ¿no? Bueno, felicítalos de mi parte. Yo cuando tenga la oportunidad paso a verlos, ¿ok? Yo voy a seguir buscando. Pendiente al teléfono, ¿sí? Sí, querido. ¿Y? No se sabe nada de la nena todavía. No. No se sabe nada y estamos desesperados.